¡Suscríbete al canal! El quintal de maquis es un parásito que está dentro de los árboles. Por tradición se ha usado siempre el quintal para los problemas de ulceras gástricas, como un hipotensor. Se ha visto que las raíces de la planta funcionan bajando la presión arterial. El antioxidante es muy bueno para los tumores, para los cánceres, para la presión alta, para la jaqueca, para dolores hemorrágicos. Tiene muchas propiedades, cáncer, que ha sido operada para que no les vuelva. Lo que he tenido tumores lo achica, muchas veces lo disuelve. Esta planta medicinal nativa tiene diversos usos, que pueden ser en gotas o al retirarlo directamente del árbol. Este remedio mapuche es capaz de salvar vidas, y eso bien lo sabe Rodrigo, que debió ocupar quintal para sanar su enfermedad. El tratamiento lo hice en función de buscar una alternativa. Cuando me encontré unos tumores en la espalda, me detectaron efectivamente el hipoma. La alternativa que se me sugería era quirúrgica, porque se me empezó a complicar. Y esto empezó a ir encrechendo, porque sentía inclusive que tenía problemas en la espalda. Este maravilloso producto hizo que a él le desapareciera por completo el malestar. Y al volver a realizar su chequeo médico, se llevó la grata sorpresa. La verdad que fue impresionante, porque de estar con estas tremendas lipomas en la espalda, con dolores, que la cosa iba en aumento, ya al mes y medio se me fue absolutamente todo el dolor. El tratamiento dura tres meses. A los dos meses y medio ya no tenía absolutamente nada. No tengo absolutamente nada. Esto fue el 2008 y nunca más aparecieron. Tiene diversos usos y propiedades curativas, capaces de eliminar incluso enfermedades como el cáncer o el SIDA. ¿Es cierto que esto puede curar, por ejemplo, cáncer, SIDA? Claro, o sea, es un tremendo coayudante en este tipo de enfermedades, porque efectivamente al mejorar el sistema inmunológico, mejora la defensa del organismo y por lo tanto hace que el mismo cuerpo reaccione y pueda recuperar su equilibrio y eliminar este tipo de enfermedades. Un remedio natural fácil de tomar y que le ayudará a sanar esa enfermedad que aún no ha podido. ¿Cómo se debe consumir? ¿Es seco o verde? Y entonces todo lo que es duro, es palo, se hierve. Entonces se hierve y mínimo son tres tazas diarias. La hierba acá después de cinco días empieza a hacer efecto. También se pueden tomar en tituras madres, se pueden tomar en cápsulas o en gotas. Las hojas y las flores, los tallos, tienen gran cantidad de antioxidantes. Entonces actúan a nivel del sistema inmunológico, mejorando el metabolismo general y el sistema, la defensa del organismo. ¿Existe la oportunidad de conseguirlas en farmacias naturistas mapuches o se pueden mandar a hacer? Una gran oportunidad para sanarse que usted no puede dejar pasar. A ver, amigos míos, en esta búsqueda de encontrar soluciones garantizadas con el debido respaldo médico y que fíjese que le voy a comentar un dato hoy día que estamos hablando del quintral, que hay muchos doctores, con todos sus títulos que lo avalan, que están comenzando a curar enfermedades monstruosas, digamos, como personas que padecen del VIH, en donde están realizando en paralelo estudios para sacar paper al respecto porque quedan asombrados de cómo un tratamiento que consiste en tomar 15 gotitas tres veces al día pueden erradicar una enfermedad tan instalada y tan, para la medicina tradicional, tan imposible de sacárselo a una persona. Entonces, se están haciendo por el momento los estudios respectivos, pero debo decirles que hoy ya existen, por lo menos en Chile, que utilizan esta planta tradicional que es propia de nuestro país para estas enfermedades tan terribles como puede ser el cáncer y el virus. Mira, San Juan, la gente ya está comenzando a escribir a través de Twitter, el quintral es buenísimo para los riñones, soy de Antuco, en mi familia todos los usamos, ya que padecemos de problemas renales. ¿Cuáles son los beneficios del quintral? Los beneficios son absolutos y totales, es lo más completo y holístico que pueden las plantas. A ver, ¿cómo funciona? Fíjense que los mapuches descubrieron que cuando ellos tenían sus plantitas ciertos, tus árboles, había un hongo que comenzaba a comerse todas las plantas. A ver. Los seca por dentro. Los seca por dentro. Entonces, al final le tenían alto respeto. De ahí que la quintral le pusieron así, porque donde está el quintral no deja nada vivo. No permite que nada exista en varios metros a la redonda. Cuando el quintral se deposita, por ejemplo, en un árbol o en un grupo de plantas, las seca, se las come completas y deja un hoyo, ¿sí? Y nada se le puede acercar. Por eso es que es tremendamente, digamos, arrasador con todo lo que está al lado. El quintral es bastante común. De hecho, con la Julia comentábamos que ambos tenemos en la casa, en los árboles. Como adorno no es bonito porque te echa a perder la casa. Es bonito, pero lamentablemente te empiezas a comer todo. Es bonito porque en esta fecha, lo único que está como florido. Como roja. Ok. Es un parásito. ¿Qué hago yo con este parásito de manera casera? ¿Se puede trabajar de manera casera? Absolutamente. Fíjate que, mira, ya vamos a llegar al punto donde esto se puede adquirir, digamos, a muy bajo precio. Donde ya viene sintetizado, ya sea en cápsula, en gotita, que es lo más cómodo y como yo lo consumo. Lo otro es un poquito más complicado porque, como explicaba la gente de tradición mapuche, hay que cortarle las ramitas o la infestación que tienen algunos de estos árboles contaminados por el quintral y hacerse una infusión, como un tecito. Pero hay que rasparlo y todo. Ah, es un... Es un tema. Es un tema. Es un tema. Entonces, mejor cuando te lo venden concentrado porque tienes que tomar varias tacitas al día. ¿Y esto se lo puedes dar a los niños, a adultos mayores, mujeres embarazadas? O sea, ¿a todos le hace bien? Absolutamente. Porque usted echa la pregunta clave. ¿Qué pasa algo que se lo come todo cuando lo consume un ser humano? Claro. Dice un guau. Que da miedo hasta el momento. Amigo mío, hagamos una cosa. Leemos este Twitter donde dice el quintral, esta planta, ¿en qué regiones se encuentra? Es común verla. Toda esa respuesta. ¿Y qué hace dentro de tu cuerpo si es tan peligroso para el mundo vegetal? Usted vaya. Como le decimos por acá, lápiz, papel. Todas las respuestas serán contestadas. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. ¡Gato! 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 ¡Gato!